Mire, cámara militón. Señor. Usted no va para la fiesta de arpa que es esta noche allá, en el alto de la esperanza. No, camarita, sape gato. A ver si me chupa la bruja. ¿Cuál bruja, cámara? ¿Cuál bruja, cámara? ¿Usted no sabe nada? No, cuénteme algo de eso. Bueno, cómo no. Oiga lo que dice este joropo. Ay, señores, pongan cuidado. Este cómico tema se trata del comentario. Que ahí en Venezuela entera está saliendo una bruja y por lo dicho no es buena porque ha sido el gran azote. De los niños de la escuela. Debe ser que desde vida maestra fue su carrera y con el diablo hizo pacto. Y no cumplió sus promesas. Porque antes de morir dijo que para calmar sus penas ese día tenía que llevarse. De niños cuatro docenas. Cincuenta hombres de veinte años cada uno con su pareja de viejos del mismo número. De señoritas de sesenta. Debe ser que necesita personal para un expreso. Tienen el más allá. Varias ventas de cerveza. O va a formar un cuartel para su propia defensa. Vino a terra este mundo. Mandada por una jefa. Muchos dicen que es mentira, que son cuentos de leyenda. Pero la cosa es en serio. Porque ya tenemos prueba. Fue cuando en el paso Arauca le salió a Ramón Becerra. Y del jalón que le dio le quitó hasta la frenela. Mi paisano con el susto atabó por la cartera. Y pasó por Atamaica en una sola carrera. Con la lengua de corbata. Botando una babacera. Dándole con los talones la pata de la oreja. Música. 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 Esta foamos robito es bastante bandolera. Porque en el mismo Caracas. Está haciendo de las de ella. Más dos, siete muchachitos desangrados. Por la arteria debe ser que también tiene. Un banco de sangre nueva. O tiene algún restaurante pura chorizanera, o es que mandinga la tiene, pagando una penitencia. Porque de noche y de día, desde que murió en Valencia, por doquier anda saliendo, causando muchas molestias. A Mario Parra, que es un guariqueño de cepa, cantante y compositor, hecho por naturaleza. Le salió y le echó un mordico que por poco lo encabeza, menos mal que a mi colega, por las patas es una fiera. Si no está a tiempo señores, quién sabe a dónde estuviera, también al sur fiel del llano, cantor de coplas herreras. Cuando en su burro mojino en una noche bien nera, salió a cantar una fiesta, de arpa, trama, de internera. Se la encontró en el camino y no pensó que era ella, y como es medio hembrero, le pidió que lo quisiera. Pero el burro dice abuso, con espanto no la lleva, se echó tres tiros al aire y se lo tumbó la hierba. La suja lo chupó tanto, que le salió hasta papera, y eso no se lo llevó por la Virgen Santa Elena.